Con las reformas que se han leído, señor secretario, tome votación. Enseguida, señor presidente. Señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la propuesta de resolución sustentada por la asambleísta Nivea Vélez, que ha recogido las observaciones para declarar el trabajo infantil en las calles como trabajo infantil peligroso. Señores asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules previo a la votación. Informen a esta secretaría si existe alguna novedad, por favor. No existen novedades. Noventa y ocho asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, consignen su voto. Gracias. Muchas gracias. 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 Afirmativos, un negativo, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobado el proyecto de resolución propuesto por la asamblea de Nivea Vélez para declarar al trabajo infantil en las calles como trabajo infantil peligroso. Se clausura la sesión. Gracias. Tomado nota, señor presidente. Buenas tardes, señores asambleistas.